Hola, bienvenidos a su programa de Cena Social, como siempre estamos en la sección preferida de su conductora, Las Delicias de Zacatecas. Aquí estamos con Daniel Dávila, encargado de la cantera musical, el rey del asado de boda. Vamos ahora a venir a ver qué tal es este asado de boda. Bienvenido a Cena Social, señor Daniel. Hola, Saida, ¿qué tal? Buenas tardes. No, aquí excelente, me sentaron al lado del carrito de los postres y como saben, yo estoy así ya, como que haciéndome agua a la boca. Pero antes de iniciar y entrar en materia referente a la comida, platíquenos un poquito, ¿cómo es que nace el concepto de la cantera musical? Bueno, la cantera musical nace bajo el concepto, en 1991, en ese entonces no había restaurantes típicos, a lo mejor había como fondas, pero no había así restaurantes típicos para el turismo. Entonces, en aquella época eran como unos cinco restaurantes aquí en el centro y nació para darle el servicio precisamente a los turistas internacionales y nacionales, para que conozcan la comida zacatecana. Que conozcan la comida de Zacatecas ya es un orgullo para todos los turistas que vengan aquí a deleitarse con esta comida. Pero platíquenos, ¿qué es lo que, aparte de esta comida zacatecana, qué es lo que diferencia la cantera musical de otros ya restaurantes típicos que hay ahorita en el estado? Bueno, para empezar, pues fue el asado de boda, básicamente, aparte de la parte de la sección de platillos regionales, básicamente fue eso, rescatar las recetas de antaño, por decirlo así, para que el mundo las conozca, Zacatecas lo conozca, México la conozca y precisamente fue para eso, más que nada. Y ya que nos platica de dónde es que nace este concepto, platíquenos también, digamos, ¿qué dificultades tuvieron que atravesar para llegar a ser uno de los restaurantes más reconocidos en el estado de Zacatecas? Bueno, sí, las dificultades, como toda empresa, podemos decir de provincia, nací prácticamente de una idea de una empresa familiar. Entonces ya se han de imaginar los vaivenes entre las familias, entre los integrantes de la familia. Y aparte de que realmente nos metimos como casi casi a algo nuevo, algo que no teníamos el conocimiento exacto, pero sí teníamos mucho, mucho corazón de sacarlo adelante. Entonces la dificultad fue básicamente que nos metimos sin saber, o sea, ¿cómo te diré? Innovando en el mercado con el dinero. Sí, exactamente, innovando y sobre todo entregando el corazón de Zacatecas en el servicio. O sea, ustedes pueden ir a un restaurante, aunque esté muy rico, pero si te atienden mal, eso no le gusta a la gente. Entonces, básicamente, a pesar de tantos errores que tuvimos al principio, de tantos vaivenes, nos procuramos por dar un mejor servicio. Y ya después, para solidificarnos, fue la manera de educarnos en este ambiente restaurantero. O sea, hubo mucha capacitación, tanto a todos los niveles, tanto a gerentes, como a meseros, cocineros. Entonces, poco a poco fue agarrando fuerza lo que es la cantera musical. ¿Y ya cuántos años tienen sirviendo a todos los zacatecanos? Tenemos ya 22 años, 22 años aquí en Zacatecas. Somos los más, por así lo decimos, los más viejitos en este concepto. 22 años ya, entonces ya son unos expertos en lo que es, digamos, la comida y el trato al consumidor. Sí, eso parece. Esperemos que así sea y que a la gente le guste. No, sí, Zacatecas, digamos, que tienen una fama ya grande y reconocida. Pero platíquenos un poquito más acerca de ello. Bueno, ya tenemos lo del concepto. Ahora, ¿qué horarios de atención a los clientes tienen para aquellos que digan, no, yo quiero ir a comer a este restaurante? Mira, ahorita tenemos horarios solo en la tarde, sería de a partir de las 12 de la tarde a las 10 de la noche. Y domingos hasta las 9 de la noche. Así es. Aparte del asado de boda que ya nos platicó, ¿cómo qué otro tipo de platillos o especialidades hay aquí en la cantera musical? Mira, aquí vas a poder encontrar tanto platillos regionales como platillos, digamos, de aspecto internacional, como serían los cortes americanos. Y también tenemos las arracheras. Eso es muy padre porque también, aunque no es exactamente aquí de Zacatecas, que es más bien del norte, nosotros pertenecemos parte del norte, norte centro. Entonces, eso es algo que nos ha funcionado muy bien, las arracheras aquí en la cantera musical. Siempre cuando hablamos de esto, sí como que la gente tiembla porque ellos se les antoja la comida y nos dicen, ¿qué hay respecto a los costos? ¿Son muy elevados o están, digamos, en un margen adecuado? Bueno, nosotros creemos que estamos en un margen adecuado, sobre todo porque estamos en el centro de la ciudad. No somos tan caros como otros. Digamos que estamos en posición media, pero aquí podemos encontrar platillos de 18 pesos. Desde 18 pesos hasta, no sé, 140. O sea, 140 a lo mejor es el más caro. Entonces, más o menos para que se den una idea de nuestros platillos. Pero ya sería un platillo, una entrada, un platillo fuerte ya en forma. Entonces, 140 pesos dice uno, ¿no? A veces me vengo gastando más dinero y comiendo como que a medias. Sí, exactamente, así es. Afuera salen muy caros los tacos. Y a veces ni es tan bueno. No, a veces ni buenos y aparte raquíticos también, mal servidos. Sí, así es. Y ahorita que estamos tocando el tema, ¿manejan algunas promociones como a los cumpleañeros que quieren venir a festejar a sus cumpleaños en la cantera musical? Oh, sí. Sí, sí tenemos esa promoción. Chequenla en la página de Facebook. Y bueno, nosotros tratamos de enviarles ahí también a todos los cumpleaños la promoción de que el cumpleaños no paga. Traigan a sus amigos aquí para que el cumpleaños no pague. Así es. Ya ven cuando vete a mi cumpleaños, traiganme aquí. Sí, sí, sí. Aparte de, digamos esto, la ubicación. Todos, bueno, yo creo que muchísimos saben dónde está ubicada la cantera musical, pero para todos aquellos que no saben, ¿nos podría decir dónde está ubicada? Ah, ok. Básicamente es Tacuba, en Bajos del Mercado González Ortega. Y lo que decimos es que nos busquen cerca de Catedral. Esa es la referencia. Y entre Catedral y lo que sería la Plaza de la Goitia. Así es, aquí los esperamos. Vaya, esta lo van a tener muy cerca. Ahorita que nos mencionaba la página de Facebook, ¿lo buscamos así como la cantera musical? Sí, sí nos podemos buscar como cantera musical, así nada más. Y nada más fijarse y que diga página oficial, porque en una ocasión se hizo otra y quedó rezagada. Pero ahorita la más importante es la que dice página oficial. Así es. Pues muchas gracias, don Daniel, por habernos dado esta entrevista. Pero ya tenemos la curiosidad de pasar a la cocina. ¿Le molestaría si pasamos a ver cómo se preparan los platillos aquí en la cantera musical? ¿Se quieren meter hasta la cocina? Sí. Bueno, muy bien, sí, vamos para allá. Bueno, vamos a la cocina a ver cómo se preparan los platillos aquí en la cantera musical. Y regresamos a su programa Escena Social. Y ya que nos metemos a la cocina, hay que resaltar algo. Como siempre en los restaurantes uno se pregunta así como que yo siempre por eso me quiero meter. ¿Qué hay en la cocina? Y como pueden ver en la cantera musical, pues la cocina está en la entrada. Usted puede ver cómo se preparan todos los platillos. Puede ver los altos estándares de calidad. Y cómo todo está con una higiene y un cuidado así como que excelente aquí por el señor, ¿verdad? Sí, de hecho, todo, por ejemplo, la gente cuando pasa está viendo lo que se le está preparando. De hecho, los olores salen. Es todo del día. La cocina adelante es una estrategia para que cuando uno vaya pasando y huela el olor de las enchiladas, por ejemplo, algo así, se le antoja entrar, ¿verdad? Sí, de hecho, pues como puede soler ahorita que estamos friendo la carne, huele la carne que es fresca y se está haciendo del día. Todo delicioso. Mire, don Gerardo, para no interferirle tanto en la cocina, ¿le parece si ahorita continuamos esta entrevista allá en la mesa, ya para que nos platique un poquito más y ya con los platillos que nos va a presentar el día de hoy servidos? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, en un momentito regresamos a su programa Escena Social. Pues aquí ya regresamos de la cocina y nos robamos aquí al chef que nos va a platicar un poquito. ¿Cómo ha sido para usted trabajar aquí en la cantera musical? Bueno, mira, este, tengo algún tiempo ya trabajando aquí para la empresa, este, pues más el que me gusta cocinar. He aprendido a hacer, por ejemplo, los platillos de aquí del restaurante, el asado, el mole, este, las enchiladas, todo lo que tenemos, este, en sí, es lo que sí hacer, ya. Empezó desde muy chico, de hecho. ¿De los cuantos años tenías, tenías? ¿15? ¿18? Sí, 18. Ya tiene muchos años ya. Sí, muchos años. Casi como al restaurante, casi, casi. 22 años casi, ¿verdad? Sí, 22 años. Ajá, empezó muy chico. Está joven el muchacho, está guapo. No, y cocina aparte. Sí, sí. Sí, mira, más que nada, ahorita, este, por ejemplo, ya puedes ver terminado lo que es el platillo de la casa, es el asado de boda. Este va a base de chile, chile guajillo, chile ancho, lleva lo que es unos condimentos, laurel, orégano, clavo, este, y así es como va presentado ya la mesa. Y luego ya otro, digamos, ¿estos son como que los platillos más solicitados? Lo que es, lo que más solicitan en el restaurante es lo que es el asado de boda, las enchiladas y el mole zacatecano también, y ahorita también tenemos lo que son las arracheras, tenemos lo que es el platillo, esta es la arrachera cantera, y va con esos cuatro suplementos. ¿Y con nopalitos, requesón, guacamole y guacamole? Sí, de hecho, es el platillo, me imagino que es de los más completos que hay en el restaurante, es carne y viene con lo que es el requesón, el guacamole, los frijoles y los nopalitos, es el más completo que hay. Y luego aquí estas enchiladas, que estas, ¿cómo se preparan? Sí, son cuatro enchiladas, pues, por decir, son como si las hicieras en tu casa, de hecho, te hagan mucho sabor de casa, llevan lo que es verdura, este, pollo frito y de guarnición le ponemos unas hojitas de lechuga. Mira, así ya como que ya está completo, ya no sé, es que no saben ustedes cómo huele, pero ya se me está haciendo agua la boca, desde que metieron la arrachera a la plancha y luego no me metí yo a la cocina, no, ya estaba así como. ¿Qué otros platillos podemos encontrar aquí? ¿Nos mencionaba algunas entradas aquí? Sí, de hecho, tenemos algunas entradas, tenemos lo que es el queso, el chicharrón, tenemos tacos de lengua, tenemos quesos fundidos, guacamoles, frijolitos, o sea, es variado. Y luego algunas sopas que yo les dije, ay, sí, una sopa azteca. Sí, tenemos lo que es la sopa azteca, que es sopa de tortilla y viene con caldillo, con chile chipotle, aguacate y queso, tenemos la sopa mixteca, tenemos caldo de pollo, tenemos la sopa de gallo, o sea, tenemos variedad también en lo que es sopas. Aquí ya pueden comer a todos los gustos, ah, de veras, lo había pensado. ¿Tienen algo para aquellos que son vegetarianos? Yo soy muy carnívora, entonces casi nunca lo pienso, pero para aquellos que son vegetarianos. Sí, de hecho, tenemos dos ensaladas, que es la del huerto y la mixta. Vienen a base de verdura, lechuga, jitomate, champiñones, lo que es aguacate, pepino y todo eso, sí tenemos también. Incluso se les puede preparar algo, porque hay vegetarianos que sí comen queso, por ejemplo, entonces puede ser hasta desde algo de quesadillas, una cosa así, o simplemente la ensalada como ellas lo pidan, se le puede dar ese gusto también. Que no tengan miedo, ¿verdad? Y si nos, ahorita que lo menciona don Daniel, no saben, fuera de corte, nos platicaron aquí de usted que puede llegar, digamos, que satisfacer las necesidades de un cliente que le venga y le diga algún platillo que él quiera que solicite que usted cocine allá, aunque suene redundante en cocina. Sí, sí lo podemos preparar, de hecho, yo a mí me ha tocado atender gente que piden la carne de otra forma o el platillo de otra manera y se las podemos preparar también. Y aquí van a estar con sentidotes en la cantera musical, y ahorita que nos menciona eso de que la gente viene con requerimientos especiales, ¿qué artistas han tenido aquí para, digamos que para cumplirle sus deseos culinarios? Sí, pues se ha tocado un tema muy importante, porque si hay algo que se conoce de la cantera musical es que han venido varias personalidades de ámbito nacional, internacional también podríamos decir, tenemos artistas como, sí, Pablo Polo, iba a decir, Antonio Aguilar, Pablo Montero, tenemos, sí, internacional, me acordé de unos, el Mago de Oz estuvo aquí también, estuvo Electric Light Orquesta, que ellos también son internacionales, Elefante, Chabelita, ha estado Chabelita, ha estado Paquita de la del Barrio, la Paquita de la del Barrio ha estado como tres veces aquí, Te González, por ejemplo, Chabelita, no más vino, se tomó la foto y dijo, yo quiero asado de boda, porque me dijeron que el asado de boda es de aquí, de la cantera musical, y quiero asado de boda, pero ya, y entonces se lo llevó, y con permiso, nos tomamos la foto, pero sí pudo venir, y Adal Ramón es uno también de los más importantes que estuvo aquí en la cantera musical, y así varios, varios, se me estaba acordando de otros, pero sí, son muchos importantes, sí, la verdad. Ya han sido muy concurridos, pero ahorita que ya tocamos lo de la comida, algo muy importante es el ambiente, llega uno y se siente como muy cómodo, como en su casa, yo he estado aquí una, digamos, como una media horita, y no, se siente como que muy a gusto y muy en paz, ¿de dónde es que se les ocurre esta decoración tan especial de este, digamos, perdón, exmercado, que ustedes ambientaron e hicieron su concepto propio de ustedes de la cantera musical, ya muy, digamos, que muy arraigado estos veintitantos años? Pues mira, fue cambiando así con los años, empezó también muy folclórico, lo que era, este, con mucho adorno, pues, con mucho adorno, banderitas, reguiletes y todo eso, como podemos ver algunas fondos así alrededor de Zacatecas, pero poco a poco, este, como va creciendo la cantera musical y le va gustando mucho al turismo, tratamos de darle un toque un poco, también más acogedor, entonces fue por eso la idea de los cuadros, que estos cuadros que ven aquí son de un artista zacatecano, se llama Pedro Fino, así, no es el nombre artístico, pero así se llama, Pedro Fino, y si pueden ver los cuadros, pues, realmente son muy bonitos, a mí me gustan mucho, y te digo, una persona puso una cosa, otra persona puso otra cosa, y la idea fue de que hacerlo más familia, aquí, por ejemplo, si se viene concurrido con la gente, traen a sus niños, los niños andan corriendo, como si nada, o sea, realmente se siente el ambiente familiar. No, si se siente uno así como en su casa cuando llega muy a gusto, y aparte, el servicio, no llega apenas, ya está entrando, ya lo están atendiendo, a veces espera uno como 20 minutos por el mesero, y luego, una media hora por la comida, y no, aquí, el encargado de la cocina es súper rápido, y los meseros y la atención súper buena. Sí, bueno, esperamos que así sea, y nos esforzamos en eso, incluso también el cocinero los puede atender personalmente, si así gustan, y la idea es que se vayan bien apapachados. Ah, sí, aquí estamos bien. Ah, hablando de apapachos, nos faltó algo muy importante, nos mencionó la comida, no hablamos mucho de las bebidas, y los postres, esos son así como que también. Sí, mira, así tenemos variedad de postres, tenemos lo que es el postre de la casa, que es duraznos en almíbar, con licor de café y crema, es el postre cantera, también tenemos lo que es plátano macho frito, va con crema y mermelada, tenemos flan de napolitano, duraznos, pie y pastel imposible, así tenemos variedad también en postres. Es que cuando uno llega a un restaurante y no hay postres, así como que faltaba la cereza en el pastel, que era ya como que el postrecito. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista, ¿algo más que quieran agregar alguno de los dos? Que los esperamos, vengan pronto, y se van a ir muy contentos, la verdad. Ah, sí, veanme a mí la sonrisota de felicidad que tengo usted, chef, ¿algo que quiera agregar? No, pues que los esperamos, estamos a sus órdenes del día. Bueno, pues no se olviden, tienen que venir a probar estos platillos que me voy a quedar yo degustando aquí en la cantera musical, y esperamos que sea una de sus opciones para estas fiestas de Navidad, y para todos los compañeros, ya lo saben, el descuento del compañero no paga. Vamos a un corte comercial y regresamos a su programa Escena Social.